Bueno, es una decisión personal que tomó, yo creo que la verdad la jugada les puede servir, a lo mejor como dicen ellos, para calmar los mercados, para que les dé gobernabilidad, previsibilidad, podemos verlas desde muchos lados, pero bueno, creo que son los últimos manotazos de ahogado de un gobierno que hasta ahora en lo económico no acertó una, en lo social creo que menos, bueno, es un gobierno que nos ha llevado prácticamente a todos los trabajadores a vivir en un estado de pobreza, en un gobierno donde tenemos un país, tenemos el 50% de los chicos debajo de la línea de pobreza, de un país donde hay chicos que mueren desnutridos, donde los ancianos no acceden a su medicamento, fuimos perdiendo derechos, digamos, sistemáticamente a través de tres años, así que bueno, si eso es lo que va a apoyar Miguel Ángel Pichetto, para mí dejó de ser peronista, o no lo fue nunca. Hay un espacio que se estaba conformando, yo creo que ese espacio más que nunca hoy lamenta el fallecimiento de José Manuel de la Sota, digo no, porque estaba Pichetto, Urtubey, Massa, que estaban conformando un espacio y ahora es como que quedaron todos desconcertados, incluso también el propio Schiaretti, digo, porque no se habían sumado a la fórmula Fernández-Fernández, el kirchnerismo, o sea, hoy por hoy, como peronista, en el caso tuyo, justicialista, ¿quién te representa dentro de lo que serán las próximas elecciones? Bueno, a ver, yo siempre hablo, digamos, más allá de los nombres, de la acción que lleva, digamos, el gobernante en ese momento o el compañero que esté conduciendo. Quizás aquí va a haber un contrapunto, vamos a decir, pero ¿cómo? A mí Schiaretti y José Manuel de la Sota como peronista me representaron en su acción de gobierno. ¿Y Schiaretti no va a estar ahora en las elecciones nacionales? Bueno, yo... ¿Como candidato, no sea presidente? Claro, claro que no, claro que no. Pero yo te estoy diciendo los que a mí me representan como peronista, ¿no? O sea, que también te digo el espacio que está Cristina, que tuvo la hidalguía, la verdad de hacerse un costado para que se forme, conforme este gran frente, que para mí va a ser el frente que va a terminar triunfando en las elecciones próximas, que se llama Todos, ¿sí? La verdad, también, como Alberto Fernández me representa en su accionar, y yo sé que allí va a estar, de alguna manera, lo que, no te digo, la solución rápida a todos los desastres económicos, sobre todo que hay en el país, pero los que vamos a poner, digamos, a funcionar en movimiento nuevo de la patria para que todos estemos adentro e incluidos, ¿no? La última. Yo sé que tienen que tener una reunión partidaria, me decís mañana tienen una reunión. ¿Puedo inferir que entonces aquí en Brinkman ustedes van a estar trabajando por la fórmula Fernández-Fernández? Yo, a ver, creo que vamos a estar todos, todos a la altura de las circunstancias para que realmente sea beneficioso para nuestro país. Tanto desde el gobernador hacia abajo, todos vamos a llegar a los acuerdos que correspondan para que esta fórmula, este espacio político, llegue al poder para, bueno, volver a poner el país en los lugares que corresponde. Yo creo, apelo a la buena voluntad de todos y a la sabiduría de todos, y vamos a confluir bien. ¿Qué te quiero decir? Y bueno, ante estas situaciones extremas que estamos viviendo, de crisis extremas realmente, con una deuda impagable a 100 años, una cosa que sin producir un país es imposible que puedas pagar una deuda de 150 mil millones de dólares en un solo lugar, más todas las otras, que debemos estar debiendo 300 o 400 mil millones de dólares, es un país que no esté produciendo, que no tenga sus microempresas, sus pequeñas, medianas empresas trabajando a full, ¿cómo hacés generar riquezas para pagar esa deuda? Es imposible. Si vamos a seguir tomando deuda para pagar intereses de la misma deuda, y me hace acordar tanto cuando uno tiene un negocio y tiene una chequera y corre todas las entidades financieras para tapar descubierto, es lo mismo, es una familia, es una gran familia. Por eso necesitamos de un peronismo unido, de un peronismo que estemos con todas las corrientes internas adentro para sacar adelante el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!